Bueno amigos, ayer después de hacerle el cambio de la cadena de distribución, de sellar bien la tapa de la sincronización la arranqué, la arranqué un poquito hasta que saltó el electroventilador y luego quería ver si tenía algún tipo de pérdidas de aceite, de líquidos o lo que sea de momento no tiene nada de pérdidas entonces una vez que ya está sincronizado los carburadores, he hecho el reglaje de válvulas y he hecho el cambio de cadena de distribución es cuando quiero hacer la medición real de la compresión del motor porque no la pude hacer bien, porque estaba mal hecho el reglaje de válvulas, o sea, estaba totalmente pisada en las válvulas sobre todo del cilindro número 1 vale, entonces la voy a arrancar, la voy a calentar un poquito, me voy a dar una pequeña vuelta por aquí por la urba para que coja temperatura y cuando esté ya temperatura de servicio voy a hacerle la medición de la compresión del motor, de los 4 cilindros para saber exactamente el estado de salud del motor así que nada, a calentar ahora la moto bueno, yo me voy a dar una botulita por ahí, yo tengo el motor de temperatura de servicio a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí 80 grados el agua, a ver que quieran y los 4 colectores que tienen de temperatura 1, el 2 el 3 y el 4 vale, pues ya está y listo para medir la compresión del motor nada, venga, a medir la compresión del cilindro número 1 aquí tengo el compresímetro nuevo que compré, que es de mucha más calidad que el anterior que tenía y lo que nos dice el manual de taller a ver, esto tenemos aquí medición en kilogramos, centímetros cuadrados y en bares pues mirad aquí, ya está, kilogramos, centímetros cuadrados y en p6 también, pero bueno, en kilogramos, centímetros cuadrados entre 9.0 y 13.8 es el rango usable vale, entre 9 y 13.8 no dice nada de la diferencia máxima permitida entre entre 2 o sea, entre 2 cilindros y aquí nos dice que el límite de servicio es 0.05 o sea, 8.5 sería el límite del servicio entiendo yo vale, entre 9 y 13.8 vamos a ver que nos encontramos ya tenemos puesta la sonda en el cilindro número 1 recordar, para medir la compresión del motor siempre la temperatura de servicio y con el acelerador a tope vale, vamos a ver entonces vamos a darle y a ver ahí lo tenemos uy, pues muy bien estamos a 1200 metros de altitud por lo tanto, teóricamente se pierde casi un bar de compresión y estamos a 11.5 vale, 11.5 kilogramos o lo que es lo mismo 160 P6 vale, pues nada ahí estamos 11.5 perfecto 11.5 y hemos dicho que tiene que estar entre 9 y 13 11.5 perfecto primer cilindro tiene una comprensión buenísima vale, sonda en el cilindro número 2 estamos hoy a 15 de junio del 2021 vale bueno, entonces cilindro número 2 apretamos, aceleramos a tope y le damos a ver ahí estamos y este nos da 12 vale 12 perfecto cilindro número 2 12 perfecto vamos a por el cilindro número 3 y ya tenemos la sonda en el cilindro número 3 aceleramos y vamos a ver que tenemos pues igual 12 perfecto si el cuarto da bueno este motor está absolutamente sano y con la cadena de distribución nueva y el relaje de válvulas recién hecho o sea que a disfrutarlo si es que el cuarto está bien vamos a ver vamos a por el cuarto vale ya tenemos la sonda en el cuarto cilindro aceleramos a tope y vamos a ver que nos da pues nada 12 igualmente este cilindro o sea este motor está bueno 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 pero buenísimo está fenomenal totalmente sano perfecto entonces nada vuelvo a decir que si os pasa lo que ha pasado a este que no os daba nada de compresión en un cilindro antes de llevaros la mano a la cabeza y volveros muy locos comprobar que el relaje de válvulas esté correcto es decir realmente para hacer correctamente la medición de la compresión de un motor tiene que por un lado haberse hecho previamente el relaje de válvulas y estar correcto segundo el motor estar a temperatura de servicio tercero acelerar a tope y darle entre 5 y 6 vueltas de cigüeñal y ver que presión nos da compararlo con los valores del manual de taller que nos dice el fabricante y con eso nos podemos hacer una buena idea de cual es el estado de salud del motor listo pues nada muy contento este motor está fenomenal bueno pues una vez ya que tenemos el motor perfectamente la carburación perfectamente vamos a terminar de hacer los últimos arreglos que requiere la moto a falta también de cambiar el neumático delantero para montarla ya todo y pasarla ITV entonces os cuento la movida esta es la moto de las pérdidas de líquidos empezamos con que perdía gasolina por las tóricas de aquí se compraron las tóricas se sustituyeron dejó de perder gasolina ya funcionaba perfectamente luego perdía refrigerante por la tórica que une el conducto este con la bomba del agua se cambió la tórica de unión dejó de perder refrigerante luego perdía refrigerante por la unión esta del termostato con el chasis le cambié la tórica y también le puse este pasta especial para para líquido refrigerante y tal ya no pierde absolutamente nada vale y ahora por último ah bueno me perdía muchísimo muchísimo eh dot4 líquido hidráulico a la altura del bombín del embrague se cambió el kit del embrague perfecto ya no pierde absolutamente nada y hace su función vale y ahora está perdiendo un poquito líquido refrigerante por aquí por la altura de la bomba del embrague no se ve mucho pero pierde cada vez que se se embraga pierde un poquito así que lo que hay que hacer es cambiarle el kit el kit de reconstrucción o el kit de reparación de la bomba del embrague lo tengo ya comprado me ha venido así que ahora mismo lo voy a cambiar veis que está no sé si se puede observar bien o no pero ahí ahí tiene pérdida así que nada cambiando ese kit eliminamos esa pérdida y en principio ya estarían todas las posibles pérdidas que he podido detectar todas resueltas y en principio ya nada falta de montar la moto vamos a ver si es verdad pues nada aquí tengo el kit de reparación de la bomba del embrague de la marca Turmas que es muy buena es carito esto vale como entre 25 y 30 euros esta es la referencia y en principio es válido para cada ZX-10 la GPZ-900 la GPZ-1100 la ZZR-1100 hay un montón de Kawasaki que es compatible con o sea que este kit de reparación es compatible así que nada hay que desmontar hay que desmontar y desensamblar todo el toda la bomba del embrague así que nada voy a hacer todo voy a quitar todo el líquido otra vez y empiezo desde cero y no me complico la vida no os voy a mostrar como se hace porque ya tengo un vídeo si tenéis curiosidad os dejo aquí el enlace de paso por paso como se hace simplemente es simplemente mostraros que también a esta moto se lo voy a hacer vale bueno ya hemos sacado la bomba del embrague de su semivanillar ahora tenemos que quitar la maneta para llegar a todo el kit de la bomba vale recordad que quitar el conector este del embrague vale pues nada venga quitamos insisto que hay un vídeo que explica paso por paso como hacer todo esto así que tampoco lo voy a explicar nuevamente en este vídeo os dejo aquí arriba en la descripción del vídeo como os decía el vídeo me lo explica todo paso por paso tenemos aquí todo el despiece si que se ve así todo un poquito gastado de hecho el guardapolvos este de aquí el importante ni estaba no es un retén este el que no estaba es un guardapolvos entonces realmente por donde tendré de perder es por alguno de estas dos gomas retén vale probablemente si lo limpias todo bien y se consiguen las dos gomas se solucionaría pero las gomas en principio yo no he visto ningún sitio donde lo vendan y te venden el kit completo así que nada a ponerlo y listo lo voy a limpiar aprovecho y con un cepillito limpio todo lo bien aquí lo de dentro y ya lo pongo todo bueno pues listo ya está veis ahí está ya con su guardapolvos funciona perfectamente ya no va a tener pérdidas y listo para montarlo así que nada montarlo bueno pues listo terminado esto ya va perfectamente ya ha cogido presión ya está todo limpio y ya está todo terminado y no pierde nada 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 de aceite o sea de líquido de fluido deshidráulico perfecto pues nada ahora me voy a liar con varias chucherías que le he comprado veis le he puesto le he comprado estos primero le compré estos no sé cómo se llama final de puño con los barracuda pero luego había estos que ponía aquí ZZR 1100 a ver si os enseño el otro de aquí que ponía ZZR 1100 y lo voy a poner junto con esto pero el problema está en que la compatibilidad de estos de ZZR 1100 con esto es que choca entonces con la radial tengo que rebajar un poquito esto que es lo que voy a hacer ahora compré también un llaverito verde este que pone Ninja y compré el protector ese de goma del pedal también en verde como va a ser la moto todo entre verde botella y el otro verde pues yo creo que queda ahí gracioso vale vale y ahora lo que estoy haciendo es quitar los intermitentes y los faros del carreglado anterior y estoy poniéndoslos en el nuevo luego haré lo mismo con el colín y empezaré a vestir la moto mientras que esta noche el rural se seca voy poniendo los carenados y mañana ya compruebo a ver si funciona bien la moto con el depósito de la gasolina pues nada listo ya están puestos los intermitentes y el faro delantero y ahora vamos a colocarlo en la moto bueno pues esto ya va empezando a parecer una moto chula veis ya tenemos puesto el carenado y bueno bueno este empieza a tener una pinta que me gusta venga ahora vamos con el tema del colín y así poco a poco que funcione todo y cuando esté que pase la ITV y a disfrutarla seguro ya tiene ahora vamos con el tema del colín tengo que coger los intermitentes del colín anterior y ponerlo en el nuevo y que todo coincida bien a ver si es verdad vale pues ahí están los carenados del colín nuevos y a traspasar las tulipas estas de los intermitentes listo puesto esta ahora falta poner el piloto trasero que lo tengo ahí pero voy a coger el el soporte y luego esto es para agarrar lo de aquí atrás que lo he pintado exactamente en el mismo color que la horquilla y esto viene por aquí vale listo pues ya está puesto el porta faros y ahora tenemos que ponerlos estos laterales no sin antes conectar los intermitentes y el piloto trasero y comprobar que las luces funcionan correctamente antes de montarlo todo bueno amigos pues así está quedando ahora ya con el colín trasero me faltan los carenados laterales y claro lo que no tengo es el depósito pintado en ese color viene también con la cúpula la cúpula es ahumada y bueno pues este es el aspecto que va adquiriendo la moto a mi la verdad es que me gusta esta mezcla de dos verdes porque nunca había tenido moto verde así que verde es muy Kawasaki y así está quedando como veis es la que venía en el kit con tornillos también especiales con sus suplementos también fenomenal ya están puestos también los puños y como no puede ser de otra manera que esta es la moto de la pérdida de todos los líquidos aceite y demás he tenido pérdidas en todo y he tenido que ir solucionándolo uno a uno ahora con el depósito este nuevo de gasolina resulta que está reparado bien el poro este que tenía aquí pero ha tenido muchas pérdidas de gasolina por el aforador entonces le cambié la junta y seguía teniendo pérdidas de gasolina entonces ayer le puse junta nueva y le puse también un poquito de rellizosil y ahora ya no tiene ninguna pérdida lo he dejado varias horas probando no tiene ninguna pérdida así que voy a montar ya el depósito de la moto y a probarla y tengo que cambiar el cableado que está partido del veis está ahí partido del aforador pero pues es muy sencillito me lo pongo el depósito y pruebo a ver que tal va pues puesto el depósito en negro no pegaré con cola me faltan los en los laterales del cadenado que ahora los pondré pero antes quiero ir a probar la moto está claro que hay que pintar el depósito en verde botella y verde tal o sea en esos mismos verdes pero bueno ahora vamos a ver que la moto funcione a ver si es verdad ya le he puesto también el tapón este y un poquito de gasolina y a poner el asiento y a ver que tal va la moto bueno pues ahí la tengo arrancada para ir a probarla ahora ya le he puesto no se le ha ganado ¿verdad? no se le ha ganado bueno mirar el sonido de motor ya con la distribución hecha y sin problemas ¿eh? mirar no es una fruta entera la carrera de distribución motor perfecto y con comprensión buenísima y con comprensión y con comprensión Gracias.